Cuarto vértice de la gran misión, Ciencia, Innovación y Tecnología, Humberto Fernández Morán, en su centenario, Venezuela hacia la transformación digital. Presidente, esta agenda fue acelerada y marcada por la pandemia. La pandemia nos llevó a autizar las herramientas digitales de forma múltiple. Inclusive el intercambio económico digital también ocurre en el país, los pagos móviles, el correo electrónico, las bioconferencias, las clases, las consultas por telemedicina y una serie de aplicaciones que se han desarrollado. Venezuela tiene que asumir la vanguardia desde el desarrollo del software y el hardware libre, como está orientada nuestra ley de infogobierno. Es una política fundamental de independencia tecnológica. Pero es una política también que permite generar nuevos ecosistemas de intercambio desde el desarrollo de las tecnologías de la información. Hoy las redes sociales, algunas sirven para educarnos, para compartir ideas, otras también tienen contenidos del enemigo, que por supuesto para nuestros niños y niñas son fundamentales que deban ser depuradas. El ejercicio del conocimiento de las tecnologías de la información es fundamental para generar las plataformas que permitan la automatización de sistemas productivos, pero además toda la agenda del gobierno electrónico necesaria para la simplificación de trámites y para la construcción de bienestar. Nuestros jóvenes son nativos digitales. Todos nuestros niños y jóvenes menores a 20 años responden a una era digital. Los estamos preparando, presidente, para el mundo que les viene, en donde las tecnologías de la información van a gobernar muchos de los procesos productivos y la automatización de la industria. Esta es la agenda de transformación digital. Y es también una agenda que tiene que ver con la responsabilidad de los derechos digitales de los ciudadanos. Tenemos derechos digitales como ciudadanos. Debo haber un ejercicio ético también en el uso de las tecnologías de la información. Esto es parte de lo que queremos trabajar este año, presidente, y tenemos un grupo interesante de científicas y científicos en estos espacios dedicados a ellos.